Hola chicos, hace poco traje la reseña del primer libro de una trilogía de Frank Hidalgo que se llamaba El lugar donde los equilibristas descansan. Bueno, pues hoy os traigo la reseña del segundo libro que se titula Cantos de ballenas. Bueno, pues esta parte se me ha hecho más ligera que la anterior. Además nos presenta a estos personajes los mismos, pero de una manera más profunda contándonos sus orígenes y como profundizando más en los personajes. Ya os dije que a mí me gustó bastante la evolución que tuvieron en el primer libro y es muy interesante. Después juega con nosotros, aparte de con los saltos en el tiempo y eso, con lo que es verdad o no en el libro. Llega un momento que no sabes distinguir lo que es verdad de lo que no. Entonces ya al final, 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 es cuando va llegando a lo que se supone que es la realidad. Pero te pierdes un mogollón y los personajes te perdes con ellos que llegan momentos que no sabes distinguir lo que sí y lo que no. Bueno, es un libro muy reflexivo sobre temas como el tiempo, la sociedad, igual que el primer libro, situaciones concretas, incluso a veces extremas, cosas que te hacen pensar y reflexiones del autor muy interesantes. No sé, a mí me ha gustado bastante. Este se para más en las reflexiones que el primero, pero es un libro, pues como dije, en el primero es muy completo. Este, como he comentado, me ha parecido incluso más ligero. No sé si porque ya me había hecho o porque lo es. Está muy bien contada la historia. No sé, a mí me ha gustado mucho el primero y el segundo y estamos aquí esperando a que salga el tercero. Y bueno, pues si os lo habéis leído, comentadme qué tal. Y bueno, al resto pues os lo recomiendo porque está muy bien, de verdad.